Mira, se han generado alrededor de 13 mil empleos y esto pues es un 13% más en relación al año anterior. Así es que vamos por un buen camino y esto pues es un trabajo muy importante en los diferentes sectores, áreas económicas del Estado, la agricultura, pesca, turismo, el comercio, los servicios, pues que indica pues que nuestro mercado, nuestra economía está avanzando.